En estos días, nosotros hemos tomado una decisión. Yo sé que usted me puede decir que estamos yendo demasiado rápido, que somos todavía muy jóvenes, pero hemos tomado esa decisión y lo que quería decirle a usted era que me conceda la mano de su hija. ¿Pero no les parece que es muy pronto? Porque apenas llevan pocos meses de conocerse. Necesitan más tiempo. ¿Crees que hay un problema? No se pueden casar ahora ya, ¿no? Bueno, doña Julia, pues yo también quería comentarle algo, pero antes que todo, mi amor, cambiémonos de puesto. Bueno, de antemano yo quería pedirle disculpas por lo que sucedió por estos días que estaba conversando con Natalie y me dijo que estaba sufriendo demasiado. Pero es que ni usted, ni parte de mi familia aceptaba la relación que yo tenía con ella. Y muy aparte de eso, en estos días, nosotros hemos tomado una decisión. Yo sé que usted me puede decir que estamos yendo demasiado rápido, que somos todavía muy jóvenes, pero hemos tomado esa decisión y lo que quería decirle a usted era que me conceda la mano de su hija. Después, pasando el tiempo, Dios nos va a proveer muchas cosas, vamos a triunfar juntos, pero lo que necesitamos es su bendición. ¿Pero no les parece que es muy pronto? Porque apenas llevan pocos meses de conocerse. Necesitan más tiempo. Yo sé que es muy pronto, pero hemos tomado esta decisión y estamos seguros. Sí. Pero es que hay un problema. No se pueden casar ahora, ya, no. Tienen que esperar. Porque mi hija perdió hace un mes, o sea, se le perdió la cédula. Sí, sí, verdad. Entonces, hasta volver a renovar la cédula y todo ese trámite, tienen que esperar. Está bien. ¿Qué otra cosa? Si mi hija se va a casar, yo o mi hija quiero que se quede aquí. Que no salga, o sea, que salga ya, pero casado. Cuando ya mi hija renove la cédula, ya se case, ahí se puede ir de nuevo contigo. Si no, no. Mientras tanto, que viva aquí, conmigo, tú estés en tu casa, le puedes venir a ver, si quieres, todos los días, no sé, a salir, pero eso de irse de nuevo contigo, no. Hasta que se case. Está bien. Vamos a respetar lo que nos acaba de decir. Y está bien, Natalia tiene que quedarse con usted y yo me iré a mi casa. Lo bueno es que ya le dijimos lo que teníamos. Bueno, mami, gracias por por darme la bendición y, bueno, le daré una vacía. Gracias. Un abrazo. Todavía no, muy poco tiempo para eso. Está bien.